Hola, bienvenidos todos y todas una vez más al Universo Sentipensante. El día de hoy tenemos una súper invitada, su nombre es Alejandra, y con ella vamos a tratar un poco acerca del tema de la importancia de asistir a terapia psicológica. Entonces, Aleja, bienvenida a este canal, cuéntanos un poco de ti, cómo has estado. Muchas gracias, Mata. Hola, pues a ver, bien, dentro de lo que cabe con este año que llevamos con la pandemia, pero bien. A ver, ¿qué te cuento de mí? Pues yo me llamo Alejandra, como dijiste, vengo de España, pero estoy viviendo ahora mismo en Estocolmo, en Suecia, entonces, bueno, mi carrera universitaria la cursé en España, pero realmente todo mi trabajo laboral lo estoy ejercitando aquí en Suecia. Y, bueno, ahora mismo actualmente estoy trabajando con pacientes con trastorno del espectro autista, con autismo, entre otros diagnósticos. Antiguamente trabajé con niños también con autismo y ahora estoy más centrada en los adultos. Oh, súper bien todo eso que nos cuentas, Aleja. Bueno, entonces, como para iniciar esta entrevista, me gustaría preguntarte qué hacen y de qué manera pueden ayudar a los psicólogos, a las personas. Mira, pues dentro de la psicología hay distintas ramas. Está la rama educativa, por ejemplo, y un psicólogo educativo, pues se encarga mucho del trabajo en la infancia, con los niños, la adolescencia, todo, digamos, el desarrollo educativo, el apoyo familiar. Luego también tenemos la rama de los recursos humanos o la rama laboral. Y ahí está, digamos, que el psicólogo forma parte de la empresa y ayuda en la consecución de objetivos, contratación de personal, la resolución de conflictos, de tener un buen clima laboral. Y luego también tenemos la rama de la psicología clínica como tal, que quizás es la que más se conoce. Y ahí entonces un psicólogo entra a trabajar mucho con todo el tema, todos los trastornos y diagnósticos que hay. Por ejemplo, desde un trastorno de alimentación o problemas con las drogadicciones, ansiedades, depresiones, duelos, todos los diagnósticos neuropsiquiátricos, que son los autismos, los trastornos por definida atención y hiperactividad. En fin, todo lo que igual a lo mejor se conoce más del trabajo del psicólogo. ¿Y en qué podemos ayudar? Pues mira, básicamente, así como un resumen general, podemos ayudar mucho en, digamos, en encontrar las herramientas que ayudan a una persona a gestionar, a gestionar el estrés de la vida diaria, a gestionar las emociones que todos tenemos, a resolver conflictos. Y esas herramientas que a lo mejor funcionan para ti, quizás no funcionen para mí y viceversa. Entonces hay que encontrar qué herramientas, qué estrategias son las que realmente funcionan para esa persona. Luego también ayudamos, por ejemplo, pues a definir una serie de creencias limitantes que todos tenemos, los típicos pensamientos negativos, para poder cambiarlos y en general a vivir en armonía, en armonía con uno mismo y también con los demás. Ok, súper bien. ¿Todo eso que hacen, Aleja? Muy bien, me encanta. Entonces, Aleja, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es importante asistir a terapia psicológica? Sí, mira, ahora mismo, hoy en día vivimos como en la era de la incertidumbre, de los miedos, sobre todo del estrés, de las depresiones, de las ansiedades. Y a veces es difícil encontrar un balance. Un psicólogo realmente te ayuda a encontrar ese balance cuando lo has perdido o afianzar el balance en la vida. Hay, por ejemplo, hay una técnica que se llama el Mindfulness, que ahora está mucho de moda. Esta técnica se basa mucho en el método de la meditación, del yoga, de utilizar la respiración para centrarte en el ahora, en el aquí y el ahora. Y en esa técnica psicológica se define un modo de relacionarte con tu entorno y con los demás basado en una serie de valores o una serie de actitudes, que son, por ejemplo, el no juzgar, el aceptar, el ser agradecido, el ser curioso, el tener paciencia. O sea, es una serie de valores o de actitudes que realmente te van a ayudar a ti para encontrar ese balance en la vida, que es muy necesario. Entonces, el psicólogo te puede ayudar y orientar, sobre todo hoy en día con el tema de la pandemia, aún quizá más. Uy, claro, sí. Sí, y súper bonito también todo lo que nos dices, porque sí, es como también eso. O sea, ustedes nos ayudan también a conectarnos con nosotros mismos y de pronto a encontrar eso que no podemos descubrir por sí solos y que muchas veces nos afecta. Entonces, me parece súper bien. Entonces, en este caso, Aleja, tú dirías que hay tipos de terapia psicológica y cuáles son, digamos, los más comunes. ¿Cuáles nos podrías mencionar? Claro, hay varias terapias psicológicas. Por ejemplo, tenemos quizá las que más se oyen son la terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica. También tenemos la terapia sistemática breve, la gestáltica, la racional emotiva, la breve estratégica. También tenemos la neuropsicológica, la de coastline. O sea, hay muchas, hay muchos tipos de terapias psicológicas, pero depende mucho del paciente y de la problemática que tenga el paciente. Por ejemplo, la psicodinámica, todos hemos oído hablar de Freud, como su padre, el que planta las bases del psicoanálisis. Esta terapia lo que se centra mucho es en el pasado. O sea, digamos, todo lo que es el estrés en la infancia o traumas en la infancia y los mecanismos de defensa que uno va generando, eso es, digamos, lo que te está generando actualmente tus emociones y tu conducta. Pero eso está inconsciente. Entonces, el psicólogo, mediante la terapia, mediante la conversación, te ayuda a volver consciente esos, digamos, traumas del pasado que están en el inconsciente para el cambio en la actualidad, para que tú cambies, digamos, la forma en que estás reaccionando, en que estás pensando y, por ende, las emociones que estás sintiendo. Luego, la cognitiva conductual está más enfocada... A ver cómo te explicaría. Esto, o sea, la cognitiva conductual es más, digamos, un acontecimiento, un patrón de conducta, que no me salía por la palabra, un patrón de conducta, que es disruptivo, que es inadaptativo, que no está funcionando bien. O sea, tú puedes aprenderlo, igual que lo puedes aprender, lo puedes desaprender. Por ejemplo, me explico. Un niño que está en casa y ve cómo su padre maltrata a su madre y él ve que la conducta de pegar a su madre es algo cotidiano, lo tiene en la vida. Eso él lo va a imitar, lo va a aprender y lo va a imitar. Va a pegar en el colegio, a sus compañeros o futuras parejas va también a maltratar, lo que viene siendo el maltrato de violencia de género. Entonces, con la cognitiva conductual lo que dice es que si tú has podido aprender eso, también lo puedes desaprender. Y se basa en ese proceso de cambio, de desaprender la conducta que no funciona para coger una funcional adaptativa. Como eso que hablan de construirse, ¿no? De construirse a uno mismo de esos aspectos negativos que no te dejan fluir en la vida, ¿sí? Es algo así. Y de desprogramar el cerebro, que a veces es muy complicado, ¿no? Sí, sí, y eso es complejo, ¿no? Pero se puede, se puede lograr, ¿sí? Sí, se puede. Con entrenamiento, una buena guía y entrenamiento y paciencia, se puede. Claro que se puede. O sea que es como un aspecto más como para querer asistir a terapia psicológica, como buscar ese tipo de ayuda. Me encanta, me encanta. En este caso, Aleja, también me gustaría, entonces, no sé, cómo comenzar a desmentir esos mitos en torno a la terapia psicológica. Yo he escuchado, digamos, personas que dicen, no, que los psicólogos solo son para las personas que están locas, que los psicólogos están más locos que tú, que te vas a ir a sentar a contarle todas las cosas, no sé, a un psicólogo, ¿qué piensas de esos? ¿Y qué otras cosas has escuchado que deberíamos desmentir en este momento para que las personas comiencen a animarse a asistir a terapia psicológica? Sabes que pensé que me ibas a preguntar eso y me hice una lista de mitos que yo he escuchado, es de mis pacientes, pero también que he visto durante mi práctica laboral. Y el que tú dices es el clásico de, el psicólogo van los locos solamente, esto es para trastornos mentales graves, digamos, cuando no es verdad. Cualquier persona en un momento dado puede tener una crisis, puede tener un punto de inflexión en su vida y que le desmonte su balance que hablábamos antes. Y ahí, ¿por qué no? Igual que una persona, digamos, tiene una enfermedad física, le duele el cuerpo, va al médico. Una persona que le duele el alma o tiene una enfermedad emocional, mental, va al psicólogo, por supuesto. Pero hay muchísimos mitos más, por ejemplo, que los psicólogos pueden leer tu mente o podemos psicoanalizarte con solo verte. Y no, te aseguro yo que no, yo no he sido capaz de conseguir eso todavía. No, desde luego que sí que tenemos unas herramientas que nos permiten, nos ayudan a, digamos, aclarar de dónde vienen a lo mejor esos conflictos, esas emociones, y guiar al paciente para el cambio. Pero no podemos leer la mente, desde luego. Ojalá, pero no. Pero no. Y, ¿qué más a ver? Por ejemplo, que yo puedo manejar mis problemas solo, ¿por qué voy a contarle a alguien desconocido mis problemas? Eso también viene quizá marcado por el tipo de sociedad, de que cada uno es independiente, de que, por ejemplo, los hombres pueden todo y no lloran y no expresan emociones. Y eso es un, eso lamentablemente todavía se sigue viendo y no es sano para nada. A ver qué más tengo aquí apuntado. Así que el psicólogo me va a decir lo que cambiar y lo que tengo que hacer para nada. Nosotros no, digamos, no mandamos, no decimos lo que hay que hacer, sino que con el paciente intentamos buscar qué herramientas son las que funcionan para esa persona, en concreto, y para ese problema específico. Y entonces siempre es un... Pero me sale la palabra suecuino en español. O sea, es como llegar a acuerdos con el paciente de qué es lo que vas a probar, cómo lo vas a probar y vamos a ver si funciona. ¿Qué más te puedo contar? Por ejemplo, que la terapia es solo para gente con trastornos, creo que habíamos dicho, o que la terapia consiste en dar consejos. No exactamente solo en dar consejos, obviamente. Por ejemplo, una persona en duelo, un amigo sí te va a dar un consejo, pero un psicólogo te va a apoyar y te va a ayudar a llevar tu proceso de duelo de una forma saludable, porque el duelo hay que pasarlo, lamentablemente, sí o sí, cuando hay una pérdida. Pero ayudamos a que no se vuelva patológico, a hacerlo de una manera saludable, buena. Claro. Listo. Entonces, en este caso, Aleja, también me gustaría preguntarte ¿cuándo es necesario asistir a terapia psicológica? ¿Me hago entender? ¿Uno tiene que tener un antecedente? ¿Tuvo que haber pasado algo para poder asistir a terapia psicológica? O no sé, ¿cuáles son como esos? No, realmente no, Natalia. A ver. Sí, claro, obviamente hay veces en que hay un antecedente, ha pasado algo, o bien un trauma, o bien un periodo muy difícil con mucho estrés y vas al psicólogo, por supuesto, no es que tengas que aguantar. Hay un antecedente, pasa algo, sí, vas al psicólogo, pero no siempre. A veces es solamente me siento perdido, no sé cómo continuar. He perdido mi balance en la vida, estoy con mucho estrés, ¿qué puedo hacer? Ah, pues voy a consulta. Sí, ok, bien, me parece súper, porque hay gente que piensa que, lo que decíamos, ¿no? Como para tener que asistir al psicólogo, o sea, tenemos que estar súper mal, ya mejor dicho, pero no es necesario también, sí queremos, no sé, compartir algo, sacar algo, estamos muy estresados, comenzamos, no sé, de pronto a tener episodios pequeños de ansiedad, cosas así, entonces siento que es... Exactamente. Y quizá incluso es necesario para, digamos, prevenir la prevención, sobre todo. Antes de dejar que todo se desmadre y que vayamos de cabeza a la depresión o una ansiedad, un trastorno de pánico que no pueda ni salir de casa, prevé eso. Ve al psicólogo, trata ese pequeño miedo, esa pequeña ansiedad que te está provocando que no duermas bien, por ejemplo, y así puedes evitar llegar a algo mucho más grave. Claro. Entonces, chicos, ya todos los que están viendo este video, tengan en cuenta eso. Es importante comenzar a manejar esos pequeños problemas que tenemos para que después no nos consuman y no sean mucho más grandes y no los podamos manejar. Entonces, me parece muy bien. Es decir, Aleja, que en este caso, ¿cuáles son esos beneficios que nos traería el asistir a terapia psicológica? Pues, a ver, una terapia psicológica te puede ayudar por ejemplo a conocerte más a ti mismo, a conocer tus limitaciones, pero también tus recursos, también a conocer, digamos, cuánto te exiges a ti mismo y cuánto es demasiado y cuánto es lo justo. También te ayuda, por ejemplo, con tu autoestima. te puede ayudar a desarrollarte ya sea personalmente, profesionalmente, educativamente, a tener una buena calidad de vida en general. bien, súper bien. Entonces, vamos a tener muy en cuenta eso, como de todos estos beneficios que nos comentas, Aleja, como para comenzar a asistir a terapia psicológica, para comenzar a tenerla en cuenta y, pues, no perder ese camino como para tener un equilibrio porque siento que en la vida es muy importante tener un equilibrio en todos los aspectos, ¿no? emocional, mental, físico. Entonces, es importante y, pues, asistir a terapia psicológica y tener una persona que nos guíe creo que también es bastante importante. En este caso, también quisiera preguntarte, Aleja, entonces, ¿tú consideras que la mayoría de las personas le dan la importancia que merecen al tema de la salud mental o para muchos no? Probablemente no. Quizá dependa también de países. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de España y de Suecia, dos países que, aunque son europeos, distan mucho los dos. Y quizá en España, por ejemplo, la cuestión es esta, digamos, la salud mental muchas veces ha sido un tabú, un tabú muy grande. Se puede entender porque es algo que nosotros no podemos ver y a veces lo que no se ve no se puede controlar y eso da mucho miedo. Cuando uno está enfermo físicamente, pues, se ve. Si tú te rompes un hueso, una radiografía se ve o sale el hueso de la carne y lo estás viendo. Estás viendo que, vale, necesito un médico, hay que ir al médico. Pero cuando una persona se siente mal emocionalmente es muy difícil de ver. Nosotros enmascaramos muchas veces nuestros sentimientos, cómo realmente nos sentimos y eso nos dificulta ver realmente la raíz, el por qué y también a los demás entendernos por qué, qué pasa aquí. Y eso hace que no veamos la necesidad y la importancia de una buena salud mental igual que es importante una buena salud física. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica siento que todavía no se le da la suficiente importancia, siento que hay muchas personas que todavía tienen todos esos mitos que decíamos que no existen a terapia psicológica porque para qué si yo estoy bien, para qué si yo puedo con todo, para qué si yo soy súper fuerte, no me pasa nada y es toda esa gente que se guarda y se guarda cosas y al final termina explotando y dice ¿pero qué pasó? Exacto. No sé manejar esto y siento que eso, que también digamos acá en Colombia es muy difícil acceder como tal, digamos, a un psicólogo, son demasiado caros cuando intentas ir como, no sé, a tu entidad de salud es muy difícil conseguir una cita, incluso dentro de la universidad también es complicado conseguir citas con el psicólogo, entonces es súper complicado y digamos, quisiera preguntarte, Aleja, en este caso cuando no podemos tener muy a la mano digamos, un psicólogo, una persona que nos guíe, ¿qué podríamos hacer mientras tanto, mientras conseguimos a alguien que nos pueda ayudar, ¿qué nos aconsejarías? Pues depende un poquito de digamos como cuál es el nivel de gravedad, si es algo más suave, más light, pues quizá podemos acudir a un diácono en nuestra iglesia, a un sacerdote que nos pueda digamos dar un poquito de guía, de consejo mientras esperamos a que nos acudiera un profesional, más que nada para poder soltar y poder hablar con alguien y que te escuche, eso ya es de por sí ya es terapéutico y si es algo quizá más grave están los teléfonos como ayuda a la esperanza y ese tipo de digamos de esto es ¿cómo se diría en español? Urgente, exacto, cuando es algo más urgente hay tipos de asociaciones que te ayudan momentáneamente digamos a gestionar ese estrés, esa gravedad mientras esperas. Entonces esperamos listos y ese tipo de asociaciones. Entonces súper bien, muchísimas gracias Aleja pues por todos no sé como esas características de las que nos hablaste acerca de la terapia psicológica, esos beneficios que nos trae, mejor dicho yo creo que a partir de ahora todos los que dan este video van a comenzar a tener en cuenta la importancia de asistir a terapia psicológica. Entonces Aleja, en este momento llegamos a una sección random del canal básicamente recomendar un libro, una serie o una película, cualquiera de esas tres que a ti te hayan llamado la atención y por qué. Hay un libro que se llama Más Platón y Menos Profac. A ver, digamos que ha hecho un poquito por tierra la psicología porque está basado más en la filosofía pero es que tiene un planteamiento para una persona que no tiene ni idea de psicología no le hace falta tampoco saber distintos tipos de terapia o algo así sino es que te da una especie de guía para ese balance en la vida para poder gestionar conflictos y emociones de la vida diaria. Muy bueno, es una muy buena herramienta el libro de Más Platón y Menos Profac aunque al principio habla mucho sobre filosofía y la diferencia entre filosofía y psicología pero esas pautas para la resolución de problemas de conflictos a mí me gusta mucho y la recomiendo por ejemplo. Súper bien, Alejandra entonces vamos a tener muy en cuenta pues el libro que nos mencionas como para comenzar a leerlo y ver qué aspectos como positivos podemos sacar de ahí como para comenzar también a incluir los en nuestra propia vida. Entonces, Alejandra no me queda más que agradecerte por esta súper entrevista que nos diste el día de hoy fue muy gratificante escuchar todo lo que tenías como para enseñarnos y para decirnos y nada más te mando un abrazo enorme muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer Natalia muchísimas gracias a vosotros.